Desde nuestro servicio de kinesiología acá del Hospital Distrito del Número 8 nos pareció más que oportuno, sobre todo en esta fecha que celebra el Día Internacional en cuanto a la prevención y lucha del ACV, del accidente cerebrovascular, nos pareció oportuno, les decía desde el servicio, organizar una charla informativa dirigida principalmente a nuestros pacientes, una charla sencilla, concisa, básica si se quiere, si bien hemos abordado temas súper importantes, pero la idea era que el común de la gente, de nuestros pacientes, nos comprendan por qué es importante este día para nosotros en conmemorarse a nivel mundial la lucha y la prevención para este terrible flagelo que es el accidente cerebrovascular. Una vez ocurrido este hecho, si bien se trabaja en la prevención, pero ustedes desde el área de kinesiología tienen mucho que ver en la recuperación del paciente, ¿no? Exactamente. El mensaje que le dimos justamente a la población fue, si bien nosotros recibimos a los pacientes con estas características, son abordados por especialistas que por suerte tenemos acá en nuestro servicio, la idea es que el paciente no llegue a esa instancia, darle las herramientas informativas para que ese evento no suceda, ¿sí? Informar a las familias cuáles son los signos y síntomas de alertas, cuáles son las cosas sencillas desde su domicilio que pueden hacer o modificar para que esto no suceda. Llegado el caso, si el paciente ya se presenta a nuestro servicio, contamos, ustedes verán, con todas las herramientas necesarias para abordar a este tipo de familias. Hablo de familias porque esta enfermedad no afecta principalmente a una persona, sino que la familia entera se ve afectada. Si bien el paciente realiza la rehabilitación aquí con nosotros, en nuestro servicio, también desde el hospital contamos con un servicio social que está completamente activo en cuanto a la contención de esa familia. Recordar también que el trabajo que se hace en nuestra institución es un trabajo interdisciplinario, ¿sí? El quinesiólogo se va a encargar principalmente de la afectación en sí, de esta parálisis, de esta hemiplegia fasio-bráquio-clural, ya sea izquierda o derecha, ya sabemos que es una afectación de un hemicuerpo, pero también desde el servicio de nutrición, también desde el servicio de fonoaudiología, obviamente el servicio de cardiología y eventualmente el de neurología, trabajamos en conjunto para que ese paciente sea abordado como un todo, ¿sí? No meramente como una enfermedad en sí, sino desde todos los puntos de vista que podamos nosotros brindarles el servicio y contener y ayudar a esa familia. Gracias.